Luego de las marcas que dejaron sobre la fachada del monumento histórico del siglo XVIII o Casa Borda por el Día Internacional de la Mujer en Taxco, el retiro de las huellas de la manifestación ha comenzado. Por varios días la fachada mantuvo la demanda de las mujeres y se visibilizó el alto a la violencia hacia el sector femenil en la ciudad. A 13 días de los acontecimientos, un par de personas comenzaron con el retiro de la pintura de las huellas de manos y letreros que quedaron plasmados en la pared del inmueble histórico. Lentamente estas personas aplicaron varias capas de pintura y tíner para poder retirar las pinturas tanto en puertas de madera como en la pared recién intervenida. Las personas empezaron desde muy temprano con el retiro y a borrar todo lo que dejaron las manifestantes el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.